¡Suscríbete al canal! Uno de ellos es José, nombre ficticio, un joven de 25 años de edad que no tenía en sus planes formar parte de la Fuerza Armada, pero dice que atendió el llamado del presidente Nayib Bukele de reclutar de manera voluntaria 3.000 soldados, porque asegura que El Salvador necesita de su valentía para combatir la criminalidad y está claro de la misión que le será encomendada. La verdad, sí, porque así como está hoy la situación en el país, según lo que sea es servir a la patria para ayudar a la gente, así como está hoy la delincuencia, me gustaría. Está consciente que el lema de la Fuerza Armada debe ser parte de su vida, disciplina, honor y lealtad, y su fidelidad hacia la patria, aunque reconoce que el camino que él espera no es fácil. Porque sí, es una vocación, creo que dura, pero a la vez ya la alarga, ayuda a la patria, o sea, a cuidar a la gente también, el territorio nacional. José espera pasar todos los filtros y pruebas de ingreso al ejército, y así como otra serie de requisitos. Dui y NIT a 150%, su partida de nacimiento que sea reciente, también tiene que presentar los antecedentes penales, solvencia de la policía, también deben traer su título de estudio o certificado del último grado que ha estudiado, también de edades de los que vamos a aceptar son entre 18 a 25 años, y en este caso solo se va a estar reclutando personal masculino. Un requisito también es que no deben tener tatuajes ni perforaciones. Por su parte, el ministro de Defensa, Francis Merino, en reunión con el Gabinete de Seguridad del domingo recién pasado, dijo que aún no han alcanzado la meta establecida, pero que van en proceso. Desde que se firmaron los acuerdos de paz, una concurrencia masiva, siempre nos ha costado tanto lograr reclutar, nosotros no hemos sido capaces de llenar las plazas que habíamos planificado reclutar, y ahora estamos esperando, por ejemplo, en un sector que esperábamos 300, y han llegado 667 en cada uno de los puestos, se ha duplicado lo que se esperaba. Mientras unos tienen la voluntad de servir al país, otros jóvenes parecen no estar interesados por diversas razones. ¿Qué me da el gobierno para que yo les sirva a ellos? ¿Por qué tuviera yo que servirle? Creo que si eso fuera obligatorio, yo migrara acá. No sé, quizás no, nunca me ha llamado la atención estar así en el ejército. Mucho peligro. Sí, mucho peligro. No, porque igual ya tengo mi trabajo aquí prácticamente, no me interesaría en eso. En palabras del mandatario, la Fuerza Armada ya cuenta con 1.060 elementos nuevos, pero pidió al director de la Policía Nacional Civil colaborar con efectivos de la corporación para agrupar a policías y militares y llevar tranquilidad a los salvadoreños en el marco de la segunda fase del Plan Control Territorial. 1.400 nuevos elementos entre ejército y policía allá en agosto. Deberíamos demandar 400 a Zacatecoluca, porque ahí es fuerte, 200 a San Vicente, 200 a Chalatenango, 200 a Senzutepeque y 200 a San Francisco Gotero. Ahí tenemos 1.200. Todavía no sobran ciento y pico para reforzar cualquier punto que ustedes crean que hay que reforzar. Para financiar la segunda fase del Plan Control Territorial, el presidente Nayib Bukele ha solicitado la aprobación de 91 millón de dólares a los diputados de la Asamblea Legislativa, algo que ya está en discusión en la Comisión de Hacienda. En Foco, Lidia Magaña, TCS Noticias.